¡Adiós! 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 Gracias es el poder que te va ante tus pies Y mientras más de luz, más de tener las desnudas Yo aún no escondré, era de lento Gracias es el poder que te va ante tus pies Y mientras más de luz, más de tener las desnudas Huevo, santo, bandera, viento Contación, infierno, viento Huevo, santo, bandera, viento, viento Más de luz, más de luz, más de luz ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder? ¡El poder, más de luz, más de luz, más de luz! ¡Qué es el poder! ¡Nos vemos! Santo, digno, gusto, Dios es santo Santo, digno, gusto, Dios es santo Dios es santo Santo, digno, gusto, Dios es santo Santo, digno, gusto, Dios es santo Santo, amén, amén Compañón e tenor Bendescamo, defauraizo Santo, comandien, amén Compañón e tenor Bendescamo, fulevo Santo, amén, amén Compañón e tenor ¡Gracias! ¡Gracias!